Os explico cómo reiniciar la pantalla de mantenimiento de los vehículos Mercedes. Lo primero tiene que estar la pantalla en los kilómetros. Luego hay que girar la llave hasta la primera posición. Y cuando ya lo tengáis así, hay que apretar tres veces la tecla R. Os aparecerá la pantalla de los voltajes. Con estos botones vais cambiando hasta la pantalla de mantenimiento. Aquí bajáis hasta configuración. Confirmación, perdón. Y luego con este botón entráis a ese menú. Le dais otra vez y ya os confirmará el mantenimiento. A mí me parece que no está confirmado porque ya lo tenía confirmado de antes.